El robo de tapas de registros del CIAPA se ha vuelto una constante en la colonia Lamo Industrial en Guadalajara, lo que se vuelve peligroso para automovilistas, ciclistas y peatones. En recorrido realizado esta mañana, las cámaras de Meganoticias captaron la falta de tapas en la calzada Lázaro Cárdenas al cruce con 18 de marzo, en la calle Juan de la Barrera y en la calle Alambique. Los registros sin estas tapas los encontramos en el arroyo vehicular, en las banquetas y en una ciclovía. Porque se puede caer una gente ahí y se mata y necesita que pongan las tapas para evitar un accidente que vaya a pasar. No, se la roban seguido, no sé cuánto las pueden durar, un mes y ya se las vuelan. Yo vine un día para acá de trabajar y estaba todo oscuro, así que caí ahí. Ahí es donde me rompí, por no decir malas palabras. Y aparte de esa, para allá hay otras tres, tres más aparte y las ponen y se las roban. Demasiado peligroso porque una persona que vaya distribuida con su celular, cae ahí y el golpe que se va a meter, no es justo. O sea, para la gente que está caminando, que se estén robando las tapas, pues no es bueno, o sea, no es agradable porque pues uno corre peligro. Mega Noticias solicitó entrevista al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado para saber cómo se está atendiendo este problema, pero no recibimos respuesta. Román Ortega, Mega Noticias.